Oración del día de hoy, domingo 12 de julio. Yo soy el Padre Sergio y esta es mi parroquia digital. Así es que vamos a por comenzar, poniéndonos en la santa presencia de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, Tú que eres grande, bueno y digno de ser amado por sobre todas las cosas, estoy aquí para darte gracias porque eres muy bueno para conmigo al regalarme una familia maravillosa. Y es que ciertamente reconozco que no somos la mejor familia, pero aquí estamos y nos tenemos los unos a los otros. Y hoy, domingo, Tú nos has convocado para que estemos unidos. Por eso, Señor, te doy las gracias porque no estoy solo en este mundo. Hay personas junto a mí que me quieren y me acompañan y eso me hace sentirme una persona muy afortunada, una persona muy querida y, sobre todo, una persona bendecida por Ti. Por eso, te doy las gracias, mi Señor, por permitirme vivir este día de una manera extraordinaria. Además, Señor, concédeme la gracia de ser muy bueno con mi familia, de quererlos y dejarme creer. y, sobre todo, de saber manifestar cariño y cercanía para con todos ellos. Oh, Señor Jesús, Tú que eres muy bueno, por favor, no me dejes solito y muéstrame el camino para ser una buena persona. Además, Señor, te pido que sanes mi mente y mi corazón para que en este día no tenga tristezas, preocupaciones y mucho menos miedos. Y es que ciertamente hay cosas que me preocupan y que me causan sufrimiento. Por eso, Señor Jesús, consuélame y en este día solo quiero disfrutar de Tu amor y de Tu misericordia. Ayúdame, Señor, te lo pido y muéstrame el camino para que en este día no me la pase llorando, preocupado o lamentándome porque Tú me conoces, mi Señor. A Ti no te puedo engañar. Hay muchas veces en las que me siento muy presionado, muy presionado y, sobre todo, con el corazón lleno de tristeza. Por eso, Señor, ayúdame para vivir este domingo con la alegría que solamente Tú me das. Y recuérdame, por favor, que aunque tengo problemas y situaciones difíciles y complicadas, yo te tengo a Ti. Y eso es totalmente maravilloso. Por eso, Señor Jesús, sana mi mente y mi corazón durante este día. Asimismo, Señor Jesús, comienzo este día con la gran alegría y la confianza de que Tú estás conmigo. Mañana será una nueva semana y quiero confiar plenamente en Ti. Ya no quiero tener temor y mucho menos preocuparme. Quiero simplemente ponerme en Tus santas manos para que Tú me ayudes a continuar. Oh, Señor Jesús, gracias por el amor que me tienes y, sobre todo, por el cuidado de mi familia. Reconozco que somos lo que somos y estamos donde estamos porque Tú nos amas muchísimo y nunca nos abandonas. Por eso, te doy las gracias, gracias, mi Señor, por Tu gran misericordia y porque eres mi amigo fiel y el Rey de mi familia. Y reconozco, mi Señor Jesús, que la vida junto a Ti es maravillosa. Por eso, te pido, ayúdame para estar siempre cerca de Ti. Cuánta alegría y cuánto gozo siento al hacer esta oración delante de Tu santa presencia. Por eso, te doy las gracias, mi Señor, y te pido que me muestres el camino para no alejarme de Tu presencia. Porque reconozco con mucha humildad y, sobre todo, con vergüenza que ha habido ocasiones en las cuales me alejo de Ti. Y la verdad, no me siento orgulloso por eso, sino antes bien, quisiera, Señor Jesús, estar cerca de Ti, siempre y en todo momento, en las buenas, en las malas y, sobre todo, en mis alegrías. Porque reconozco que soy lo que soy y tengo lo que tengo. Porque Tú estás conmigo y porque Tú me bendices, creo firmemente que estoy en Tus manos. Por lo tanto, no me vas a dejar caer, sino antes bien, me vas a sostener y me vas a ayudar a seguir adelante. Y eso, para mí, es motivo de gran gozo e inmenso consuelo. Por eso, Señor Jesús, te doy las gracias y te entrego mi corazón. Y, mi Dios, te pido que en este domingo me concedas la gracia de dar testimonio de Tu amor y de Tu misericordia. Creo grandemente que Tú me has creado para el paraíso y que estoy donde estoy, gracias a Ti. Por eso, me gustaría muchísimo que varias personas que no te conocen o que no te aman se acerquen a Ti. Por eso, durante este día, me voy a esforzar, claro que sí, por ser paciente, amoroso, comprensivo y servicial para con todos para que encuentren en mí Tu mano providente y de esa manera quieran acercarse a Tu santa iglesia y de esa manera te encuentren a Ti, mi Señor. Y por último, quiero hacer una oración por todas las personas que lastiman a Tu iglesia, que hablan mentiras, falsedades o que dicen cosas terribles sobre la iglesia. Perdónales, Señor, porque no saben lo que dicen. Por eso te pido, Señor, ayúdanos para que nunca nos alejemos de Tu amor. Ayúdanos para que todos te conozcamos y, desde luego, estemos muy cerquitas de Tu sagrado corazón. Oh, Señor Jesús, Tú eres grande, bueno y digno de ser amado por sobre todas las cosas. Por eso te pido, perdona a todas aquellas personas que dicen cosas erróneas sobre Ti o sobre Tu iglesia y ayúdales a que se encuentren contigo y disfruten de Tu amor. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre. Padre, venga a nosotros Tu reino. Hágase Tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre, santificado sea Tu nombre. Venga a nosotros Tu reino. Hágase Tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros también nosotros. Perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Venga a nosotros Tu reino. Hágase Tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Y ahora permíteme darte la bendición. Que el Señor esté contigo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre contigo. Con tu familia y en el mundo entero. Yo soy el Padre Sergio y esta es mi parroquia digital. Que el Señor te bendizca abundantemente. Te mando un abrazo lleno de cariño, un abrazo lleno de ternura. Que tengas un domingo maravilloso. Acuérdate, el Señor te está esperando en la Santa Misa. Así es que ánimo. Ve a la Eucaristía, confiésate, comulga y saluda a Jesús de mi parte. Que el Señor te bendizca enormemente. Abrazos y bendiciones. Hoy más que nunca, los medios de comunicación juegan un papel esencial en la sociedad y particularmente en la iglesia. Si hace cien años era importante impulsar un apostolado con estos medios. En la actualidad urgen mensajeros que lleven la Palabra de Dios a los hombres de hoy con los medios de hoy. El carisma que heredamos los paulinos apunta en esta dirección. Hasta que todos los hombres y mujeres de buena voluntad conozcan y gocen del amor de Dios. La Mies es mucha y los trabajadores pocos. Quizás Dios te esté llamando a tu puerta para que colabores en su obra. ¿Te gustaría conocernos? Mándanos un mensaje y asisto al encuentro vocacional. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.